hola amigos del canal vamos con otro vídeo y vamos con otro de mis experimentos sí señores vamos a hacer un experimento no les había dicho nada ahí estamos viendo una pepa de aguacate una semilla de aguacate y si las semillas están en malas condiciones vamos a ver están malas condiciones porque porque esto es un experimento que hice yo no le presté el cuidado necesario pues yo también no es que me dedique 100% a esto de youtube obviamente esto no me da tantos ingresos como para no tener que hacer nada no entonces pues pues nada yo estoy con mis cosas con mis otros trabajos lo que sea y esta semilla se quedó al sol qué pasa que hace dos semanas como yo dije hizo bastante calor hizo mucho calor y está esto una pepa sembrada de aguacate en esta macetilla ahora vamos a ver de qué es la pepa vamos a ver cuál es la intención ya estáis viendo la intención que es la intención es de sembrar la para injertar y esto por eso digo que es un experimento que porque estaba sal porque está esa semilla con esa quemadura eso es un golpe de sol que le dio a la semilla porque se quedó al sol o sea esa maceta mediodía estaba al lado de mi casa mediodía le daba sombra y mediodía le daba sol pero cuando vino este calor yo estaba trabajando y en esos dos días no me acordé de la semilla me acordé de regarla pero no me acordé de ponerla en un lugar más a la sombra y se quemó de todas maneras eso tampoco le presté tanta atención porque era un experimento no pero visto lo visto voy a hacer un experimento que pasa que perdón esta semilla es una pepa perdón esta semilla es una pepa de aguacate haz entonces pues para que lo tengáis en cuenta vale esto no es nada recomendable de hacer repito esto no es recomendable hacerlo esto es un experimento que vamos a hacer aquí yo lo voy a hacer ustedes lo vais a ver y vamos a ver qué pasa vale qué es lo que pasa que yo ya descubrí ahora vamos a ver la raíz de esta semilla esta semilla de esta pepa de aguacate haz repito esto es un experimento esto no lo hagáis porque esto no es recomendable ahora vamos a explicar por qué no se hace esto porque no se debe hacer esto es una pepa de un aguacate haz o sea el aguacate haz es un es un árbol que es un árbol que no se sabe bien ni su procedencia como fue fue un el rudolf haz este que hizo una planta que le salió rara en lo poder aquí tengo la historia en unos vídeos de atrás pero bueno no es ideal porque no se sabe la genética bien de la pepa de aguacate haz por eso el aguacate haz se coge una púa de un árbol productivo de variedad haz y el aguacate haz siempre es una variedad injertada siempre es una variedad injertada entonces para yo tener un árbol de aguacate haz tendría que a esta pepa aunque sea de aguacate haz tendría que volver a injertar una púa de aguacate haz para tener la genética de aguacate haz de esta pepa nosotros no podemos sacar pero veis veis antes de que se termine el vídeo como el sistema radicular de la de la de la pipa esta de la semilla va está bien veis como sólo tiene una raíz pivotante por eso voy a hacer el experimento yo la rompí en mi casa después la volví a sembrar en la maceta y la y hoy la estoy trayendo aquí al canal pero veis que la raíz va bien veis el sistema radicular de esta semillita está bien está con su raíz pivotante hacia abajo sólo una raíz pivotante no ha tenido tiempo de nada de todas maneras le quedaba un montón de maceta por 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 sacar y vemos que está la raíz pivotante una pequeña raíz pivotante de unos más de cinco centímetros tiene ya esa raíz ya ahí ya no van a salir más raíces secundarias eso ya es lo bueno que tiene que podemos nosotros hacer que es lo que tienen que hacer los viveros es verificar la semilla porque ellas rápido o te sale una raíz pivotante o te salen dos o tres o cuatro vale esas semillas que salen con varias raíces gordas pivotantes no nos sirven tenemos que utilizar las semillas que sólo tengan una sola raíz pivotante cosa que muchos viveros no están haciendo y es un llamado a la atención que esto no o sea después a nosotros los agricultores vamos a tener problemas porque nos están vendiendo las plantas con varias raíces y eso no es lo ideal se nos pueden enrollar la planta no absorbe también los nutrientes no no es lo recomendable lo recomendable es sólo una raíz pivotante con su sistema de raíz que les van saliendo después sus raíces y ya que son más finas vale bueno pues entonces entonces abrimos un hueco aquí es un poquito grande para que los primeros meses de vida de la planta y no y quitamos todas las piedras más grandes un hueco mezclado con compost para sembrar para sembrar esta semilla en campo vamos a sembrar la ya en campo donde tengo mis otros árboles de aguacate un huequito que tenía por ahí para hacer este experimento que pasa la manguera y le puedo añadir un un gotero por un gotero pero un gotero si tiene gotero y tiene micro aspersión bueno me llega al agua y perfecto entonces en este huequito vamos a hacer el experimento que es tierra buena y tal y se puede hacer este experimento y nada estoy sembrando entonces una pepa de aguacate haz que ya sabemos que el sistema radicular va bien si no no lo hubiera hecho si no no lo hubiera hecho es el sitio el sistema radicular es tiene que estar bien o sea una sola raíz pivotante ya la vimos antes una sola raíz pivotante y nada ya he comprobado que esa raíz está saliendo bien no hay no hay más raíces sólo una la general entonces ya procedo a sembrar esa esta semilla en campo abro un hueco mezclo la tierra con este compost que tenga que tenía yo de de manera casera ya ha compostado de muchos meses tampoco es bueno dejar el compost muchos muchos meses vale porque va a pedir va perdiendo va perdiendo a lo largo de los meses los microorganismos se van parando mucho también el estiércol se va secando lo entonces eso también para tenerlo en cuenta no es bueno tampoco almacenar el compost si hacemos compost nosotros que es bastante recomendable compost con estiércol que es lo más recomendable o jarasca y estiércol de algún animal mezclamos humedecemos bueno ya no vamos a hablar de cómo hacer el compost sería de otro vídeo pero no es bueno almacenarlo por muchos muchos meses porque si es verdad que va perdiendo pues nutrición y va perdiendo microorganismos y todo eso al cabo de los meses bueno pues tenía este compost mezclamos la tierra aseguramos de que no haya ninguna piedra grande debajo que pueda dañar a esa raíz pivotante que va bajando y nada y hemos sembrado esta pepa de aguacateja porque no es recomendable esto porque no el aguacateja eso es una variedad que viene desde o sea viene fue en california donde se hizo no es una variedad muy adaptada a a otras zonas no sabemos bien la genética que es de una pepa de aguacateja de una pepa te puede salir un árbol productivo como no productivo de todas maneras repito esto es para injertar esto es una prueba es un experimento vale que si no nos no si no pega el injerto yo lo voy a dejar pero puede ser eso es sólo esa es la prueba vamos a ver si nos pega el injerto si no nos pega no sé si ponerle una púa de ja ya yo hice un medio experimento ya yo hice un medio experimento y me agarró por eso digo el que llamamos el árbol de los experimentos yo tengo la duda si no es también una pipa de un aguacateja yo creo que también y por eso porque yo le puse seis púas tres de aguacate fuerte y tres de aguacateja y qué curiosidad que las tres que me pegaron fueron las de aguacate fuerte las de la variedad fuerte y las tres que le puse de variedad has no me no me pegaron puede ser por la misma genética por por todo esto por eso y por muchos motivos no no esto no es repito no no es conveniente hacerlo esto simplemente es un experimento que estoy trayendo al canal vale para después hacer una injerte una injertación y si me pega el injerto obviamente lo voy a dejar voy a dejar el árbol a ver qué pasa a ver si es un árbol productivo si no y me estamos haciendo un experimento pero tenemos que buscar aguacate de semilla variedad antillana en canarias podemos utilizar también el orotaba que es un poco más difícil de conseguir variedades criollas para la gente que me ve de otros países aguacate producto cuáles son los aguacates buenos normalmente en todas las partes del mundo que suelen ser los de variedad antillano es que hay varios cuando veáis un aguacate que lleva ahí que lo habéis visto toda la vida y en vuestra zona donde me estáis escuchando ya sea aquí en españa o en sudamérica donde me estáis escuchando aquí en canarias donde sea que están en todas partes siempre hay alguna planta de aguacate adaptada a esa zona eso eso suelen ser antillano suelen ser pueden ser también otras variedades tenéis que saber hasta el bacon bacon también es liso el sultano bueno es más liso pero pero eso bueno lo que estaba diciendo aguacate el aguacate criollo que siempre se llena de aguacate siempre echa mucho aguacate pero al igual no es tan bueno de sabor es medio aguachento no la gente no lo consume porque no es bueno pero él tiene se llena el aguacate es un árbol fuerte lleva ahí toda la vida eso suelen ser los que llaman en otros países los aguacates criollos eso suelen ser variedades antillanas que son buenas para sacar semillas para después sembrar hacer esto que estoy haciendo o en una maceta con una maceta pero cuidado que no la raíz no llegue al fondo de la maceta elegimos la semilla que tenga solo una sola raíz pivotante como este como vimos aquí y después cuando la planta tenga un cierto tamaño ya injertamos a una variedad que nosotros queramos a una variedad que nosotros queramos en nuestra finca ya sea a fuerte bebé con mil variedades más que hay en otros países que hay más que en españa de una variedad buena de sabor y que nos guste vale pues esa sería la pepa ideal para injertar no esta no esto que estoy trayendo aquí que es un experimento antes de terminar con el vídeo decir que tengo dos vídeo cursos uno de nutrición del aguacate y otro de identificación de carencias nutricionales precio económico quien esté interesado que me habla del whatsapp está en el primer comentario de este vídeo y de todos los vídeos bueno espero que les haya gustado el vídeo y un saludo